¿Cómo están? Muy buenas tardes, 12 de la tarde con 38 minutos y estoy de regreso con todos los detalles y pronóstico del tiempo. A esta hora la tarde continúan registrándose 14 grados centígrados en el centro de Monterrey, el viento completamente en calma, la meta relativa está registrando el 71% y la presión atmosférica de 1017 milibares. El día de hoy temperatura máxima que alcanzará los 17 grados centígrados por la tarde.